Música Es una cosa tan hermosa porque cuando vamos caminando hacia la basílica se siente muy bonito llevar el cuadro Sinceramente es emocionante Se siente hermoso, me da ganas de llorar La emoción te invade, te gana y te gana en diferentes momentos Te gana ahorita, te gana cuando vas caminando, te gana cuando te cansas, te gana cuando llegas Cuando escuchas misa, cuando escuchas el himno guadalupano La fe y pues muchos años a la guadalupana porque somos guadalupanos Y lo que me inculcaron desde niña, mi fe hacia la Virgen y todo lo hago con amor Nosotros somos guadalupanos de corazón, es mucho trabajo, hacemos con amor y con mucha fe Un amor que bueno me dijeran que se lo hiciera yo Lo único que nosotros podemos entregarle a la Virgen es un arreglo Para agradecerle Mi nombre es Bruno Silvio Gómez, para servirles Mi función es venir a hacer el cuadro de la Virgen de Guadalupe De cada año que nos llevamos a la basílica Empecé a la edad de 20 años a empezar a ayudar a hacer el cuadro de la Virgen de Guadalupe Yo iba andando a México pero como me pidieron de favor que podría ir a hacer cargo del cuadro Y eso ya tiene más de 50 y tantos años Tengo 50 años de ir en la peregrinación Yo empecé caminando con mi mamá Ya tiene bastantes años que los apoyo con el dibujo Yo tengo 72 años, empecé a ir cuando tenía yo 17 años Poco a poco me fui metiendo en lo del cuadro Ayudamos en lo poco que podemos Empecé en el Mercado de la Victoria Y en el Mercado de la Victoria se vino acá con el joven Alfonso Y se hacen unas cooperaciones que coopera la gente y eso Yo lo hago con voluntad, sin que nos den nada Porque pues todo se hace de voluntad Se le pone su jardinero hasta abajo Ya mide 3 metros y medio Por 2 metros y medio de lo ancho que tiene De peso ha de pesar más o menos como unos 160 a 180 kilos Empezamos en el mes de enero, ahí como por el 10 de enero Se empieza a trabajar y terminamos el día de la peregrinación Los señores se basan sobre la base del dibujo del origen de Guadalupe en papel craft Yo hago el dibujo, a veces lo hace mi hijo Lo principal es conseguir la madera y armarlo Mi tarea es hacer el cuadro este de madera Ayudarlos a cortar el zacate, a poner la hoja de mispero por abajo Porque unos por acá arriba y otros por acá abajo dando las agujas Ya después ya más le pone la figura Lo que cubre su manto es este pino pintado Todo lo del cuerpecito de la virgen es de flor Y allá en México ya se le echa en la orilla nomás formando el cuadro de puro blanco Esa carita peregrinación tras peregrinación va Está estallada en madera Que yo la mandé hacer allá a San Miguel Nos llevan de aquí, se llama la Magdalena Es señor de años, de años, nos ha llevado Y se arregla un torton grande a donde se lleva la virgen Se le adorna el carro, se le ponen sus banderas, sus mantas Saldremos el once, como a las doce del día Y allá ya nos deja ahí cerca de la basílica O sea, ahí en el Cicumberri Ya en México llegando lo bajamos y le empezamos a poner todo lo que ya hace falta Que no lo podemos hacer porque se maltrata con el uno Y como es flor natural Y ya al otro día temprano a las cinco, a las seis de la mañana Ya se empiezan a formar los grupos para cargarlo Y varios pueblos apoyan para cargar Nos vamos caminando de allá de México, de atrás de la Cicumberri Hasta la basílica Toda la calzada hacemos varias paradas para que vayamos con tiempo Entrando a la basílica, nosotros como encargados del cuadro Pedimos una persona de cada grupo, que es de cada pueblito que se formó Para que le entren hasta con la virgen a dejarlo Ya entran cargándolo, ya se ponen los pies de la virgen Y eso es todo nuestro trabajo Hasta allá llegamos, ya damos las gracias Esos son los iniciadores que también nos dan la mano para poder hacer el cuadro Es una tradición familiar que se vino heredando En que es un grupo y que veamos cómo nos organizamos Para que todos estén contentos, para que todos entren bien Para que todo nos vaya bien Invitaría a todos que se quieran sumar a este proyecto Que vengan, que se continúe con la tradición Y la gente que desea agregarse es bienvenida Sí, me gustaría invitar a mucha gente Y jóvenes especiales que vinieran a acompañarnos Yo invito a todos que ojalá haya más unión Para que así, porque todos, todos están bien unidos Y esto siga adelante Que realmente sigan creer en la virgencita Y queriéndola mucho Porque eso es lo que nos hace a nosotros Así nos vea ya de viecito, todavía le seguimos Hasta que, entonces ella diga ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!